Buenas tardes amigos de Piedra Construye, soy Juan Carlos McDonald, es evanista y especialista en acabados y pintura. En esta oportunidad vamos a hacer una técnica de pintura al duco para madera o MDF y una técnica de veteado para madera. Los materiales a usar en este proyecto son laca piroxilina blanca, base piroxilina gris, laca piroxilina naranja, pinner, piso en polvo, lijas, tablero de MDF o madera, cola y nogalina. Lo primero a tener en cuenta en este tipo de trabajo, puede ser restauración o un acabado normal de un mueble o de una mesa, lo que sea, es tener la superficie totalmente limpia y lijada, muy bien lijada, lo cual vamos a proceder en este momento a lijar este mueble. Una pequeña pasada porque este material ya viene lijado prácticamente todo el que lo limpiamos. En esta ocasión, por ejemplo, tenemos algunos huecos que se le pueden masillar con cola y un poquito de tiza. Se hace una mezcla, una masillita y se tapan los huecos con una espátula, ahí, esperando a que seque y se vuelve a lijar, ¿no? Un poquito de tiza ahí encima para que seque más rápido. Esperamos a que seque y le pasamos nuevamente lija y ya estaría listo el tablero para echarle y empezar con la base. Una vez que ya tenemos la superficie lijada y limpia, quiero que ya cubrimos los huecos con la masilla que preparamos hace un rato, vamos a proceder a echarle la base piroxilina para lo que es la pintura al duco, ¿no? Una base que la rebajamos con tíner acrílico en una proporción de 70 de base con 30 de tíner. La base es lo más importante en el acabado al duco porque te permite visualmente un acabado como si fuera porcelana. Procedemos a echar la base, primero, seguridad. Ahí ya tenemos aplicada la primera mano de base. En aproximadamente 10 minutos está seca el tacto. Y procedemos luego de este paso a lijar nuevamente con lija el agua muy fina. Es una lija, les recomiendo de 400 a 800, un poquito de agua. Y después se lija nuevamente y le procedemos a ponerle la laca de color o la calduco. Una vez lijado ya nuestra superficie de la primera y segunda mano de base, vamos a proceder a echarle la laca del duco o laca piroxilina del color que ustedes prefieran. Vamos a dejar esta mano en una capa delgada para que seque más rápido y que no tenga mucha profundidad para que no se le peguen partículas. Esperamos a que seque de unos 5 a 7 minutos aproximadamente. Lijamos nuevamente con lija el agua y procedemos a la segunda mano y así posteriormente con la semal mano. Una vez que tenemos seca la primera mano, procedemos a lijarlas con lija fina y con un poco de agua. Para proceder a ponerle la segunda mano. Una vez que tenemos dejada la superficie y limpia, vamos a proceder a pintar con la segunda mano de la laca piroxilina. Con unas dos manos bien pasadas puede quedar ya presentable para cualquier tipo de gusto. A continuación voy a hacer un tipo de acabado diferente a este, que en base a esta pintura blanca, si ustedes prefieren, para darle un acabado como tipo perlado. Y cogen otro color de laca e inmediatamente proceden a darle con la pistola a muy baja presión y a buena distancia. Ustedes pueden jugar con los colores que quieran, puede ser base negra o base amarilla con negro, los colores que ustedes prefieran. A continuación vamos a hacer un trabajo que es un acabado de efecto de madera en tableros de MDF, que da una ilusión como si fuera una madera pino. Procedemos a lijar nuestra madera o nuestro tablero. Lo más fino posible. Ya para las manos de lijado, antes de aplicar la pintura, usen lijas muy finas. Yo estoy usando acá una lija 400 al agua. Para este trabajo vamos a hacer una herramienta que se llama el veteador, que la venden en las tiendas por departamento, y un poco de nogalina, que es un tinte al agua. Una esponja la aplico a la madera o al sustrato. No hay mucha cantidad, que es húmedo más. Vamos a que seque un poco y le hacemos usar el veteador de esta manera. Se usa dándole un movimiento de muñeca para que agarre todas las líneas de la herramienta. Acá me está quedando esta línea de acá, estas huellas, por lo que están un poco húmedos, habría que dejar secar un poco más la nogalina para que quede mucho mejor. Pero si les pasa esto, pueden usar nuevamente la esponja, pasan otra vez, no hay problema. Y esperan a que seque un poquito más. El truco acá es esperar el tiempo justo del secado de la nogalina o el tinte. Y encima de esto le pueden aplicar ya las lacas transparentes, las lacas cristal o barniz si quieren. Acá tenemos ya nuestros dos tipos de acabados ya finalizados, que es el acabado del duco, que hemos hecho el duco perlado, y el efecto de veteado de pino en tablero de MDF. Ustedes pueden elegir el efecto que quieran o el acabado que ustedes deseen para sus proyectos y anímense a hacerlo, que es fácil. Ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente, mostrándoles los proyectos que se pueden hacer en su casa. Soy Juan Carlos McDonald, banista y especialista en acabados y pintura. Hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias!